¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierran los muros, de todas partes, Barcelona Te estás equivocando, no puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa, Barcelona Haz un calor que me deja, fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nada, Barcelona Mi mente está llena, de cara de gente exagerada Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente No existo más, Barcelona Siendo esposo de tus ritos, tu labirinto extrovertido No he encontrado la razón, porque me duele el corazón Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte En la distancia y escribirte una canción Te quiero, Barcelona Barcelona es poderoso Gracias por ver el video.